La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el presidente del Consejo Local de Hermandades, Juan Rodríguez Tenorio, han presentado el cartel que presenta el Pregón de Gloria, que se celebrará el domingo a la una de la tarde en las dependencias de la Iglesia de Santelmo. Es la primera vez que esta iniciativa se pone en marcha en la ciudad. José Manuel Aragón será el primer pregonero. Estamos en un año que es cierto que la Semana Santa y todo lo que lleva a su alrededor está creciendo en nuestra ciudad, está teniendo un gran impacto no solamente en nuestra localidad, sino fuera. Viene mucha gente a ver nuestras procesiones, nuestros eventos, porque realmente está teniendo, como digo, muchísima calidad. Y desde luego el patrimonio que tenemos en nuestras parroquias, iglesias, y que también la cuidan estos hermanos y estas cofradías, pues que merece muchísimo la pena salir a la calle y disfrutar de todas ellas. Juan Rodríguez Tenorio ha explicado que en Chiclana no hay costumbre de celebrar este Pregón de Gloria, que otras ciudades llevan a cabo en el segundo domingo de Pascua. Es una cosa nueva, esperemos que las hermandades y la gente acudan a este Pregón, que no es un Pregón de pasión, es un Pregón de los que los cristianos llamamos de alegría, de resurrección, de esperanza. Y bueno, el primer pregonero que ha salido votado en el Pleno de Hermanos Mayores, José Manuel González Aragón, un chaval muy dedicado a este mundo, muy buena persona y yo creo que ya tiene experiencia para realizar un buen Pregón. Será el domingo día 5, este domingo, a la 1 de la tarde en San Telmo. Rodríguez Tenorio espera que sea un día de fiesta para todo el mundo cofrá de Chiclanero y para la ciudadanía en general.